Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera, nuestra invitada especial, la señora Maribel Martínez de Robles. Bueno señora, muchos programas, nos queda este módulo, no quiero pasar por alto tres muy importantes. Sonríe, ya te vi y traspatio. ¿Qué nos puede platicar de estos programas? Sobre todo partiendo de que los niños son el futuro de México, los niños son el futuro de Oaxaca. Y cualquier plan de desarrollo debe partir de la premisa de enfocarnos a aspectos de salud. Así es. Sabemos cómo están los sistemas actuales, sabemos las necesidades y bueno estas jornadas son como para hacer frente a esta demanda que si vamos a cualquier comunidad, lo primero que nos solicitan es, tenemos problemitas en los ojos. Población adulto mayor, nuestra pirámide poblacional está envejeciendo. Y bueno, esto es una manera de hacer frente a estos problemitas en materia de salud. Platíquenos, platíquenos de estos programas tan interesantes. El de Sonríe, ya te vi y traspatio. Efectivamente, doctor, tenemos este programa Sonríe, lo iniciamos a principio de año, aquí en la agencia de Dolores y en Jojo. Fue tal la demanda impresionante. Pero además este programa no solo es para una limpieza dental. Se detecta la caries, se limpia el molar, el diente y se pone la amalgama o resina correspondiente. Pero además estamos haciendo prótesis. Imagínate cambiarle la sonrisa a la gente. Porque hablar de la sonrisa no es por tener unos dientes perfectos, una salud perfecta. Es porque tener una dentadura bien te cambia en todos los sentidos. Tienes una buena digestión, te quitan dolores a veces hasta de rodillas porque ustedes lo saben mejor, pero nuestro cuerpo está conectado. Si te duele algo es porque algo está pasando en tu cuerpo y está mal. Benjamín estuvo a punto de morir por una infección dental. Hubo un momento que los médicos me dijeron, prácticamente no tenemos nada que hacer. Y entonces yo bajé a toda la corte celestial porque dije, esto no puede estar pasando. Por supuesto son lecciones, aprendes. Eso tenemos que hacer. A veces ni con esto aprendemos y no nos cuidamos. El lavado de los dientes es esencial. Nos puede llevar hasta la muerte si no tenemos una buena higiene. Porque nos da miedo el dentista, no queremos ir. Y además el miedo es muy caro. Una simple limpieza no te sale en menos de 300 pesos. Y ya lo decíamos, la gente no tiene para comer, menos tiene para cuidarse los dientes. Nos vemos como tema de salud, nuestro cuerpo que te duele la cabeza, la diabetes y demás. Pero no nos damos cuenta que los dientes son parte de nuestro sistema. Así que este programa le ayuda mucho a la gente porque les limpiamos todos los molares. Donde haya caries hay que quitarla. No hacemos trabajos especializados como la endodoncia o esos temas porque sí ya requieren una especialidad. Así que les sugerimos ir. La Universidad Autónoma Benito Juárez, que es la que nos acompaña en este ejercicio, también ha puesto a disposición ahí sus instalaciones para que estos temas de endodoncia puedan ser tratados ahí. Ahí sí ya tienen un costo porque ya nosotros no intervenimos. Todo lo que se hace en la jornada Sonríe es gratuito, incluyendo las prótesis dentales. Muy bien, muy bien. Eso es en cuanto al de Sonríe. Sí. Pero otro también muy importante, ya te vi. Ya te vi, surge a raíz de Sonríe, que igual la gente se nos acercaba y ayúdeme con los lentes. Entonces, sabemos también que muchos niños no tienen un aprendizaje correcto porque no pueden ver bien. Claro. Y los papás no lo sabemos. Y luego dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Y los papás decimos, este niño no quiere estudiar. No es por eso, es que no ven. Así que es importante que nos hagamos un estudio visual de optometría regularmente para detectar si hay alguna deficiencia ahí visual de miopía, de astigmatismo, para que se pueda corregir. No hay ninguna necesidad de sufrir. Ya hemos entregado los primeros lentes, como vemos ahí en las imágenes, a nuestros amigos de Montoya, que fueron los primeros donde estrenamos el programa Ya te Vi, con muy buena respuesta. La verdad es que no nos imaginamos que hubiese tanta gente con este problema, pero los hay. Así que estamos ayudando ahora ya con sus lentes, pues lo agradecen mucho. Y además ver con claridad, pues eso nos cambia, ¿verdad? También. Experiencias, experiencias muy bonitas, ¿no? Sí, sí. Y Traspatio, ¿en qué consiste este proyecto? Híjole, Traspatio, pues Traspatio, es que todos los programas me gustan. La verdad es que no hay uno que diga, este es el, bueno, es el domo, ¿verdad? Este es mi preferido, ¿no? Pero es que Traspatio es llevarles una oportunidad a las mujeres. Mira, como mamá, como esposa, como mujer, te puedo decir que sí caemos en la desesperación. Bueno, nosotras las mujeres traemos el peso de la economía familiar. En nosotros está que nuestra familia coma y a veces no te alcanza. A veces no tienes con qué. Y este programa de Traspatio es llevarles unas camas para que cultiven sus propios alimentos. A mí me hace muy feliz porque imagínate ir a tu huertito, a tu camita ahí de cultivo, a tomar un tomate para la salsa. Claro. Es maravilloso. Además, más sano. Más sano, es totalmente orgánico porque a estas familias, a estas mamás, les enseñamos, o a través ahí de mi amiga Lula de Traspatio Oaxaqueño, les ayudan a crear su propio abono. ¿Cómo creas tu propio abono con los desperdicios orgánicos que salen todos los días de tu cocina? Con eso haces el abono. Hacemos también el insecticida para quitar las plagas, totalmente orgánico, igual, natural. Y les enseñamos a cultivar y a cuidarlos. Es un equipo ahí en iniciativa Traspatio con ingenieros agrónomos, con todos los elementos. Es un equipo multidisciplinario para ayudarle a las familias a cultivar sus propios alimentos, que va desde brócoli, rábanos, chiles de agua, tomates, calabaza. Es una gran variedad, bueno, hasta flor de cempasucha y la hora para ahorrarnos ahí, ¿no? Lo del altar de muertos. Además, ¿sabe qué? Es un apoyo, ahorramos, ¿no? Ahorramos. Ahorramos, producimos y sobre todo una alimentación sana. Nos cuidamos. Hoy en día lo que nos pasa factura es esto, la mala alimentación. Ya no sabemos comer. Así es. A veces nos quejamos, sí, que no nos alcanza, pero ¿en qué estamos gastando? Claro. En productos que, la verdad, no son alimentos saludables. Así es. Aquí es 100% orgánico. Tú mismo vas a cuidar tu huertito. Y ni siquiera necesitas tanto espacio, porque a veces creemos que necesitas tener la parcela completa, ¿no? No, no, no. No, no la necesitas. Ahí en tu casa tengo un par de jardineras y, bueno, hasta en las macetas pongo mis hierbitas de olor. Porque realmente es muy fácil. Tenemos ya amigas productoras con 42 huevos diarios de producción, con sus aves ahí detrás patio. La verdad es que lo único que necesitamos las mujeres es organizarnos. Es organizarnos, aprender. Es muy fácil, muy rápido. Pues pones tus semillitas ahí del propio tomate, lo exprimes y ya te sale la planta de tomate. Además muy sano el tomate. Y muy sano el tomate. Entonces, podemos comer sano, podemos comer proteína sin comer carne. Y nos ahorramos. La verdad es que este es un programa muy, muy bueno. Ocupas a las mujeres. Que no es que nos hace falta ocupación, ¿verdad? Pero esto es muy productivo. Ya no te quiebras la cabeza pensando en qué le voy a dar de mañana de comer a mi hijo. Ya tienes ahí un huevito, ya tienes tu brócoli, el amaranto que tiene proteína, calcio. Incluso fue un proyecto que ganó a nivel nacional y que es una fuente de proteína impresionante. Y aquí en Oaxaca es muy buena la tierra para el amaranto. La verdad es que sí aprovechemos nuestra tierra. Yo creo que el éxito de la gente es la unión. Estos programas de traspatio lo hacemos con grupos de cinco mujeres. Y ahí tenemos a las cinco mujeres cuidando su parcelita, viéndola, vigilándola. Tenemos mujeres que no tienen el espacio. Igual también tenemos casas muy chiquitas, ¿no? Claro. Pero incluso le piden a algún vecino que les rente el espacio. Y hacen productivos los terrenos. Hay tanto terreno en Oaxaca. Necesitamos ocuparlos, necesitamos producirlos. Lo que nos falta es que nos enseñen, que nos enseñen a trabajar ese espacio. Pues en iniciativa a traspatio, ahí con nuestra amiga Lula, el equipo de Lula, el licenciado, también. Estamos a sus órdenes. Claro, gracias. Ayudémonos a ayudar. Diego, yo creo que tenemos muy buenas opciones, muy buenas oportunidades. Quiero recordar, ¿no? El número telefónico, el domicilio. Bueno, si están interesados, en verdad comuníquense al 2063-609 o acudir directamente a la calle de Guerrero 617-B, letra B, donde con mucho gusto les van a dar información. ¿Quiénes pueden aplicar en un momento dado para estos programas, señora Maribel? Pues mira, sonríe, ya te vi, lo llevamos a comunidades, lo llevamos aquí a las agencias de Oaxaca. Nosotros lo que hacemos es un perifoneo para que la gente se entere de dónde andamos. Yo les digo, vayan, aprovechenlo, ahí estamos. Van médicos, van chicos de servicio social de la UAPJO en el tema de optometría. Optometría, ahí sí van optometristas porque es un tema de especialidad, igual que el de la odontología. Ahí les damos la información de lo que necesitan en el tema de traspatio, pues es tener un espacio, tener el tiempo, porque sí hay que invertirle. No es mucho el tiempo, pero pues hay que cuidar, ¿no? El que tiene tienda, que la atienda y es el mismo tema para nuestras hortalizas, hay que dedicarles, hay que tenerles mucho amor y para que la producción sea muy buena. Bueno, la verdad, felicitarla, felicitarla de antemano, felicitar al senador, a su esposo Benjamín Robles, sobre todo por estos programas, ¿no? Enfocados en el bienestar de nuestra sociedad, en el bienestar de nuestra gente. Vemos estas opciones, tienen otros programas, ¿no? Que se están llevando a cabo, pero están en nosotros, si queremos acercarnos, si los queremos tomar, si queremos ser partícipes, si queremos que nuestros hijos, ¿no? Tengan una buena salud dental, vamos a ver que no tengan algún problemita ahí visual. No sé, yo creo que las opciones a veces se nos presentan en la vida. Y está en nosotros tomarlas o dejarlas. Entonces, de antemano, felicitarla, señora Maribel, por este trabajo. Es complicado, ¿no? A lo mejor a veces querer atender todo, pero bueno, los equipos para lo que existen y enhorabuena. Enhorabuena. Pero me gustaría mucho un mensaje, un mensaje a nuestros televidentes, sobre todo a todos aquellos que nos hacen favor de acompañarnos ahorita en el calor de sus hogares. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de estar aquí en tu programa médico de cabecera. Yo le diría a nuestras amigas, sobre todo enfocándonos a las mamás, a las jefas de familia, que se cuiden mucho, que piensen en ustedes, que todos los días le den gracias a Dios por la oportunidad del nuevo día, que en lo que podamos ayudarles estamos a sus órdenes, pero lo más importante como mujeres es querernos, cuidarnos y ayudarnos. Estamos en la campaña del mes rosa para pensar un poquito en nosotros. Una exploración, una autoexploración nos puede salvar la vida. Sé que es muy complicado, nos han enseñado a no cuidarnos, nos han enseñado a pensar en los demás, no en nosotras mismas, pero hoy es tiempo de pensar en nosotras, de darnos un apapacho, de acercarnos a la gente que nos puede ayudar y de saber que no estamos solas, que con nosotras mismas tenemos para mucho porque Dios nos dio esa gran capacidad y querernos es el primer paso. Muchas gracias. ¿Qué se viene, qué se viene, señora Maribel, en estos días? Digo, agenda llena, los programas tienen que seguir. Sí. Pero, ¿cuál es este panorama? ¿Qué es lo que se viene en un futuro? Mira, cuando yo empecé con esto, empecé con el domo mágico y de repente la gente se me acercaba. Entonces, me empecé a meter en el tema de sonrí, en el de ya te vi, porque mi perfil es administrativo, como ya te diste cuenta. Y entonces, me doy cuenta, como lo sabemos todas las mujeres, que tenemos una gran capacidad, que no podemos quedarnos sentadas sin hacer nada. Viene mucho trabajo, porque cuando te empiezas a meter en algo, todo lo demás viene solo, se deriva. Así que yo estoy a las órdenes, de verdad, cuenten con Maribel. Todo lo que pueda hacer por alguna de ustedes, por las mujeres, por los niños, será un placer ayudarles. Y esa es mi pasión. Muy bien. Hacer las cosas y cuando puedo ayudar a alguien, lo hago con muchísimo gusto, porque yo creo que Dios nos da la oportunidad de estar bien. Y cuando puedes transferir ese bienestar con alguien más, pues ya ganaste algo. Perfecto. Bueno, pues agradezco, agradezco a la señora Maribel Martínez de Robles, el hecho de que nos haya acompañado en la edición de hoy de Médico de Cabecera. Y reciba un fuerte, un fuerte abrazo y una felicitación anticipada de toda la producción por su cumpleaños que se viene ya en fecha próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y agradecer a nuestros televidentes que nos hicieron el favor una vez más de acompañarnos en el calor de sus hogares. Reciban un fuerte abrazo de su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando verlos en una edición más de nuestro programa Médico de Cabecera. Excelente miércoles 28 de octubre del año 2015. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias. 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 Gracias.